Bueno y hablando de salubridad, los vecinos del hospital Darío Contreras corren el riesgo de adquirir enfermedades por el mal manejo que tienen sus desechos en ese centro asistencial. Franklin Guerrero nos tiene los detalles. La Junta de Vecinos de Alain Sancho Sama, así como vecinos del hospital Doctor Darío Contreras, denunciaron desde hace varios días la acumulación de grandes cantidades de basura hospitalaria. El reportero de NCDN acudieron al lugar y pudieron comprobar que detrás de una valla metálica se ocultan más de dos docenas de tanques metálicos y fundas rojas, conteniendo partes de cuerpos, órganos y material desechable. Cuando llueve, el líquido acumulado en los tanques llega al campo de béisbol colindante, donde los niños y adultos que acuden corren el riesgo de ser infectados. El hedor que producen los materiales putrefactos también molesta a los choferes de vehículos públicos y estudiantes del Colegio San Francisco distante a menos de 100 metros. Una farmacia del pueblo, que funciona a pocos metros del vertedero, se ve afectada por la gran cantidad de moscas y ratas que allí se producen. Para NCDN, Franklin Guerrero.